Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Mastercraft. Sí, ya lo sé, dos videos por vía, ¿va? Pues sí, feliz día de San Valentín. Espero que la pasen bien. Espero que la pasen bien con sus amigos, con su familia, con su novia, con su pareja, sí. Y que valoren bien lo que tienen. Valoren a su familia, a sus amigos. Y bueno, esta vez vamos a hacer algo diferente. Como ven, este es un mundo nuevo. Realmente tiene pocos días de que lo hice, como una semana. Y pues como ven, ya tengo aquí mi granja. Y aquí sí lo hice ya todo en supervivencia. Aquí no me metí en creativo. Pero bueno, ahorita vamos a ir a minar porque les he traído videos así de Mastercraft peleando contra los monstruos. Y también pues pelea así pues siendo granjero, construyendo y todo. Pero no, a ver. Vean, esta vez haremos las cosas un poco diferentes, veanlo. Bueno, la dificultad la tendremos al mínimo porque... Pues para encontrar algo interesante y pues la verdad... No sé, a ver. No, mejor sí se la pondré un poquito alta, pero muy poquito. A ver, espérense. Pues a ver, voy a hacer una pausa de aquí hasta que me equipe con mis cosas. Ah, bien, entonces sí. Pues como sí hay monstruos ahorita, pues vamos a salir a unas minas que están por allá. Pero equipados con la comida. Vamos a ir armados. Bueno, sí, voy armado. A ver, a ver, antorcha, ¿dónde están? Aquí están, ok, ok. Si no me equivoco, las minas estaban por este lado. A ver, ¿dónde dejé el pollo? No, dejé el pollo en mi casa. Ah, qué raro se me decía que por acá estaban las minas. Qué raro, creí que estaban por aquí. Ah, aquí estaban, qué tonto. Bueno, igual ya me metí a esas minas y realmente no hay mucho por ahora. A ver, pero mejor sí, me meto a la casa. Y busco, y busco ahí, pues, el pollo que dejé por aquí. De todas formas, ya tengo pollos sueltos en toda la granja, como ven. Ahora, pues, hay que meternos... A ver, a ver. No, no, no era esta la mina. Sí, es una mina, como ven, pero no. Se me hace que por acá había más. Solo espero que no nos topemos con monstruos de los más peligros. En este caso, por mí que me caigan esqueletos, zombies, arañas, pero... La neta, no quiero ahorita tener que lidiar con creepers. Pero bueno, si no hay monstruos, pues, como que no tiene mucho chiste salir a minar. A ver, creo que por aquí había minas. No, déjenme ver, déjenme ver. Bien. Ahorita no viene ningún monstruo detrás de mí, menos mal, pero... Ah, aquí eran y yo mismo las había marcado. Ok. Vamos para adentro. Sí, ya anduve aquí adentro. Pero no he explorado suficiente. Wow. Un generador de arañas. Ah, ya me cargó el payaso. Ah. Tengo que destruirlo. Eso es. Debí destruirlo cuando pasé por aquí, pero ya... Ah, acá no hay nada. Ok. Ok. Espera. Hay algo arriba. Escuché pasos. Sí. Hay algo allá arriba. O sea, lo que sea, tengo que ir a encararlo. Ah, con que esto era. Ok. Pero no, a ver, ahorita no tengo buena suerte. Uy, por allá hay esqueletos. Pero ahorita no tengo ganas de enfrentarlos. A ver, acá hay otra mina. Bueno. Ay, este esqueleto no me va a dejar en paz, eh. No me vas a dejar en paz. Órale. Toma. Eso, a ver, dispárenle. Dispárenle. Eso, zombies, cúbranme. Se puede se convertir en otra carnicería. Gracias, esqueleto. Ya llegará su turno también. Otra vez tuve que salir a cazar. Vamos a dormir. Ahorita como que no tengo buena suerte en nominar. Araña. ¿Viste que no me daría cuenta? Ahí está. Vamos a dormir. Y luego, pues, seguimos minando. A ver, espérame. A ver, espérame. Ah. Uf, menos mal. Menos mal. Bueno, pues, como no tuvimos suerte en esas minas de allá. Ah, es verdad, no las explore todas. Ah, hay un zombie, pero él ya valió. Ay, sí, él ya valió. Ok. Sí. A ver, a ver. Sí, encuentra algo, no. Solo una cueva. Uf. Como ven, aquí no tengo buena suerte yendo a minar. Uy, uy, vieron esos lagazos. No sé si ustedes lo notaron, pero yo sí alcancé a ver unos lagazos. A ver, pues, para salir a minar necesitamos llevar, más que nada, pues, mucha madera y comida. Como ven, en mi caso, aquí ya traigo suficiente. A ver, una mesita de trabajo. Espada. Ok, ahora hay que ir por aquí. Veanlo, sí, hay mucho carbón, lo sé, pero... Pero no, ahorita no tengo muchas ganas de carbón. Además, traigo un friego, pero nada, vamos a sacar de una vez. Ok, de acá no sale ningún monstruo. Ok, solo tengo que voltear de frente. Porque por allá sí pueden salir, pero por aquí no, porque este ya es el final del camino. Sí que ahí no pueden salir, pero sí pueden salir de frente y, pues, es mejor que los vea, este, preparado. A ver, miren, ya tengo un poco más de carbón. No hace daño tener un poco más. A ver, pero sí, yo no, a veces tengo buena suerte cuando voy a minar y a veces no. Pero a ver, a ver, voy a buscar por acá si encuentro alguna mina nueva o algo así. Uy, miren, miren, encontré... Ey. Creo que ya he visto esta antes. Ahí está la pala. Sí, ya estuve aquí. Sí, ya estuve aquí, ¿ya vieron? Son estas las mismas escaleras de hace rato. Solo caminé en círculos, vaya. Bueno. Ya me estoy acabando las provisiones. A ver, aquí hay, no, no tengo, no tengo mina. Aquí no hay minas ahorita. A ver, escuché pasos. Y no fueron míos. Pues, escuché como que por allá, que por allá venían, pero, nada, ya qué. Sea lo que sea, ya lo dejé muy atrás. Aquí hay minas, a ver, eso, a ver. Para apuntar de dónde vengo, pues. A dejar, a dejar. Dejar para allá apuntando las antorchas, sabré de dónde vengo. Pues, vámonos una vez, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ah, miren, encontré mina. Ok, aquí he preparado. No sabemos con qué nos podemos topar. Ok, ahí, hasta aquí ya no hay nada. Sí, como, como minero yo no me la rifo, eh. Yo no soy bueno como minero. A ver, las antorchas. Vámonos por la oreja. No, no, no me ayudan. ¿Qué pasa? Acá, escuché algo. Pasitos por ahí. Todavía no, a ver Espada La necesitaré conmigo Me topo con cualquier Cualquier aberración De la naturaleza Pongo un poco de adoquina Así ya Será obvio que No estoy solo en esta mina Vieron eso Hay algo más allá afuera Que debe de estar esperándome Pero a ver Si, se que Admito que si soy un poco miedoso Pues Pero es que esta Ya tengo mucho que no Que salgo así pues Que no salgo a minar Con la dificultad O sea Cuando hay monstros Pues porque Los quito Admito que Si soy un poco miedoso Ay no manchen Puro Puro carbón Puro carbón Bueno y aquí Tengo algo por lo menos ¿No? Pero ahorita no quiero Llenar mi inventario Así Y borrarlo De carbón Bueno Pero pues Yo en mi casa Ahí si tengo muchas reservas De hierro Que Que encontré Pero pues Me acabé todo el hierro De las otras minas Que vimos que estaban Cerca de mi casa De ahí si me acabé Todo el hierro Y pues no dejé nada Para No dejé nada Para mostrarles Como lo Lo extraigo Y así O sea ahorita Ya está todo vacío Hay puro Puro carbón Mejor ven que otro día Y me voy a explorar Otras minas A ver De donde venía A ver De donde estaban Ok Para allá Queda mi casa Entonces Entonces Tengo que venirme Más por acá A ver Por las antorchas Eso es Eso es Ahí está Ahí está Muy bien Necesito No saben qué Mejor ya Me voy a volver A mi casa Ya No tuve suerte Este día Si Ay no Es por ahí Por donde pasé Ese rato Si Que mal me está yendo Bien Ahora me tengo Que ir de aquí Si Ya sé A donde apuntan Los palitos Esos La antorcha Pues ya sé A donde apunta Todos apuntan Para allá Ya sé Por donde tengo Que irme A ver A ver Bueno Creo que algunos pasos Un solo de los animales Que viven por el bosque Pero Igual hay que ponerse Un poco A la defensiva Y más cuando Activas Toda la dificultad O sea Cuando ya te saldrán Los monstruos Sabía que era por aquí Corrales de Casi La misma La misma Puro Puro Carón Bien 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 Pues vamos a ir a checar En otras minas Vamos a ir a buscar Más minas Que estén por acá No Esas no son minas Ya las he visto Pero realmente Para esta parte De acá No me he acercado Creo que por aquí Vi una cueva A ver Que es esto Wow Esperen Esperen Hay algo ahí abajo Que picar Aquí encontré Algo ya Wow Al fin Hay algo interesante Hierro Todo mío Igual Si aquí me matan Pues igual Estoy cerca De mi casa No tendría que Preocuparme Tanto Porque estoy Cerquitas Agarremos este A ver Que tal Wow Hay agua Y no traje Cubetas No traje Cubetas A ver Eso es Pero no lo veo Pero no lo veo Pero no lo veo Tengo que ir A enfrentarlo Esta agua Que cagada Que cagada No me deja Pasar Si Es que Por el lenguaje Fuerte Pero pues Que más puedo decir Solo tomaré Hierro Y me largo Lo de aquí Igual si muero Pues aquí Estoy cerca De mi casa Solo procuraría Que si me matan Pues que sea De una forma En la que Puedo recuperar Mis cosas Así está Hay más agua Allá abajo Vaya Ya es que Le tomo Esta Ahí está Hola Si Quédate ahí Tú no me interesas Que dice Que no me interesa Hacer aquí Es mejor Hacer un cofre Si aquí Guardo El hierro Ahí lo dejo Guardado Y eso Hace que Mi muerte Importe Menos En el sentido Que pues De todas formas Puedo recuperar Mis cosas No lo perderé Todo Vaya Vaya Andale Acá hay más Hierro Estoy usando El Estoy usando El de Hierro Bueno Nomás saco Esta Última partecita Y pues ya Me devuelvo A donde deje El resto De hierro Y pues Ahí ya corto La grabación Ok Ya Es un poco tarde Se me está acabando La batería Ya les acabo De mostrar Esqueleto Ahí Acá hay más hierro Como les dije Ese esqueleto No me interesa Así que Descuida No te matare Creeper Wow Ese Se debió morir Por la explosión Con el Esqueleto El esqueleto Bueno Vámonos Ya para la casa Ya para acabar Con esto Creo que me estaba Persiguiendo Un Un monstruo Uff Pues si Al fin Ya tuve Algo de suerte Ya vieron Pues ya volvemos A mi casa Y lo ponemos A cocinar Todo Y al final Feliz ¿No? Todo el tiempo Ya llevo De grabación Híjole Ya llevo Un buen rato Ya llevo Un ratito Eso Mis pollitos Bien Ahora de poner A cocinar El hierro Bien A ver Donde estaba El resto De hierro Que estoy No No era En esta A ver Donde lo había Guardado Ah Ahí está Allí se ve El hierro Y también Encontré Un poco De diamante Y un poco De oro Bueno Pues ya ha sido Todo Espérense Voy a salir Para checar Si no hay Creep o algún Monstruo Así pues Ah no No hay nada Todo Todo está asegurado En mi granja Sale Sale Pues sale Pues ha sido Todo Ya 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 voy a cortar La grabación Ya Entonces si Les deseo a todos Un feliz día De San Valentín Que aunque igual Ya Se va a terminar Porque Pues ya es muy noche Pero Pues si Feliz día De San Valentín Adiós